Hola, un saludo a toda la comunidad sorda colombiana. Quiero contarles algo. Recuerdan que en nuestra primera emisión de Notiseñales, realizada el 17 de febrero, se habló sobre educación y que posteriormente, el 25 de febrero, invitamos a Corpsac, a CEDUS y al INSOR para discutir el tema de la contratación de intérpretes y modelos lingüísticos en el sector educativo en vista de las múltiples denuncias que hemos recibido por retrasos en dicho proceso. Hace poco, el pasado 18 de marzo, en Santa Marta, la Asociación de Sordos del Magdalena, ASORMAC, en compañía de padres de familia y otros actores, realizaron un plantón en dicha ciudad. Observemos el video. ...de la ciudad exigiendo su derecho a que se les garantiza el servicio de interpretación y el apoyo del modelo lingüístico. Aún esperan la contratación, no pueden continuar así, por eso están hoy en este plantón exigiendo que no se siga postergando dicha contratación. El decreto 225 nos manifiesta que la administración se compromete a ello y no lo ha cumplido. La ley 1421 también habla de que se debe garantizar este derecho. La ordenanza C-605 también lo estipula. Y aún así se sigue postergando la contratación. Lo sentimos mucho, pero por eso nos vemos obligados a realizar este plantón. La situación es grave y afecta nuestra vida. Nosotros no tenemos de pronto experiencia en el tema de español, por ejemplo, a decir nosotros con el español nos defendemos algo así. Hay tres puntos que son muy importantes. Intérpretes, jugador o lingüístico. Y la capacitación para nosotros en cuanto al español, lo que es el docente español. Nosotros no tenemos idea del español porque nosotros es invitar el español, entonces si el intérprete no está, el español tampoco está, el docente no lo puede explicar. Y piense usted en el futuro de nosotros. Si nosotros no tenemos esta capacitación ahora, ¿qué pasa en el futuro? Lo que se está viendo hoy en día. Esto tiene que empezar desde la primaria, desde los dos años más tempranos, para que nosotros podamos tener nuestra formación y en un futuro tener un proyecto de vida adecuado. Pero no se trata de que demos una solución ahora, de que nos diga, de que más adelante, sino que eso está afectando año tras año el futuro nuestro, de nuestro proyecto de vida en el futuro. Y lo más importante es el derecho a la igualdad, a la equidad con respecto a las personas oyentes. Hola, muy buenos días. Nosotros somos estudiantes sordos y estamos hoy acá en este plantón exigiéndole a la alcaldía que cumpla con garantizarnos el servicio de interpretación y el acompañamiento del modelo lingüístico. Como pudieron ver, la realización del plantón frente a la Secretaría de Educación fue una manifestación para cuestionar la demora en sus procesos de contratación. Y es por eso que Fenascol indagó sobre la situación con la Secretaría de Educación a través de una reunión. Si quieres saber cómo nos fue, mañana, viernes 25 de marzo, compartiremos esa información. Ojalá que otras asociaciones, al igual que otras personas como modelos lingüísticos e intérpretes, visibilicen su situación y nos permitan saber si ya cuentan o no con un contrato. Es de suma importancia que la comunidad sorda trabaje articulada con el fin de mejorar la educación y evitar la vulneración de derechos.